Ok, entonces, rápidamente, recordemos que una relación de clarencia es un tipo particular de relación, entonces recordemos que es una relación, entonces si tenemos un conjunto cualquiera, bueno, dos conjuntos, dos conjuntos para la izquierda, podemos formar lo que llamamos el producto cartesiano de esos dos conjuntos, y eso lo que significa es, la forma en que lo definimos, es el conjunto de todos los pares o todas las paredes ordenadas, entonces recordemos que esta simbología, los paréntesis redondos, significa algo muy particular que definimos, pero lo que hay que recordar es que la dotación lo que indica es que tenemos dos elementos, pero siempre recordamos el orden, entonces el primer elemento pertenece al primer conjunto, y el segundo elemento pertenece al segundo conjunto, entonces de nuevo, la idea o la necesidad de recordar el orden, la explicamos en repetidas ocasiones, por ejemplo, a la hora de formar los nombres y los apellidos, a la hora de guardar, por ejemplo, en una bolsa, el nombre y el apellido, la palabra, que representa el nombre y la palabra, que representa el apellido, si yo las echo una bolsa, nada más, en un conjunto, pues no tengo forma de saber quién es cuál, entonces de alguna manera tenemos que recordar quién va primero y quién va de segundo, entonces de esa forma definimos lo que significa el producto cartesiano entre dos conjuntos, y definimos entonces, como una relación, cualquier subconjunto de un producto cartesiano, entonces a cualquier subconjunto del producto cartesiano se le llama una relación, entonces la idea, la razón detrás de llamar a un subconjunto del producto cartesiano una relación, es que usualmente describimos relaciones entre objetos utilizando parejas, entonces, ¿qué relación existe entre la pareja Alan-Lazy, primero Alan y segundo Lazy? Bueno, esas dos palabras se relacionan porque juntas forman mi nombre, entonces las parejas de elementos, pues decimos que se relacionan, entonces consideramos ciertos subconjuntos particulares del producto cartesiano, entonces hablamos de la relación de orden, es un tipo de subconjunto con ciertas propiedades, y ahora estamos discutiendo las propiedades de las relaciones que se llaman de equivalencia, entonces recordemos que una relación, una relación R, de un producto cartesiano de un conjunto cartesiano de un conjunto cartesiano del conjunto consigo mismo, se llama, una relación R, de conjunto de parejas, donde los dos elementos pertenecen a un conjunto, se llama, de equivalencia, de equivalencia, si satisface tres propiedades que discutimos en la clase anterior, ¿quién me recuerda cuáles son las tres propiedades que deben cumplir lo que llamamos una relación de equivalencia? Transitiva Transitiva Obviamente el orden no afecta el producto, ¿verdad? No importa el producto, pero usualmente, al menos es más fácil recordarlas en este orden, lo siento yo, entonces, la que me acaban de decir, es la que usualmente se enuncia de última, pero no importa, ¿verdad? Reflectiva ¿Cuál otra? Reflexiva, la primera serie Sí, reflexiva es la que usualmente se enuncia de primera, reflexiva, transitiva es la última, la segunda Asimétrica Este Asimétrica Simétrica Simétrica, perdón Simétrica Entonces reflexiva, simétrica y transitiva, claramente, no importa el orden que usted les diga, pero al menos yo, así es como, digamos, es la forma que me recuerdo las tres, las tres propiedades, y rápidamente recordemos cuáles son, reflexiva, quiere decir que la pareja, donde los dos elementos son él mismo, siempre pertenece a la relación, es decir, que todo elemento se relaciona consigo mismo, ¿verdad? Esa es la forma en que deberíamos, a través de interpretar la pertenencia a una relación, ¿verdad? Una relación de relacionarse con. Entonces, toda pareja, todo elemento, todo conjunto, se relaciona consigo mismo, es decir, la pareja, donde las dos posiciones son iguales, siempre pertenece a la, al subconjunto, y esto es cierto para, para todo, para todo A en el conjunto A. Simetría, simetría, este, quiere decir que si una está, es una condición, si una pareja, A como A, B, pertenece a la relación, entonces esto quiere decir, ¿verdad? Si A se relaciona con B, en ese orden, entonces, entonces, también, también, B se relaciona con A en ese orden. Entonces, la simetría, básicamente, dice que, que para una relación de este tipo, el orden no importa, ¿verdad? Entonces, el orden no importa. Si una, si una, si una, si una pareja pertenece a ese subconjunto, la otra pareja, en el otro orden, también pertenece a ese conjunto. Y transitiva, no quiere decir que si, que si, que si A pertenece, si una pareja, con B de segundo, pertenece a la relación, y otra pareja, que tiene a B de primero, pertenece a la relación, básicamente, yo puedo hacer como un rinquito, ¿verdad? Entonces, entonces, este, la pareja, A como C, también, pertenece a la relación. Entonces, esas son las tres propiedades que definen, una relación de clareza, que a través de acá, como un dibujo. Entonces, pensemos, o sea, este es mi conjunto, este es mi conjunto A, y aquí yo tengo elementos, tengo mis elementos de ese conjunto, puede ser el conjunto de los números naturales, puede ser el conjunto, este, los números reales, es un conjunto, y los puntos en ese conjunto son mis elementos. Entonces, la primera condición, voy a denotar la pertenencia a la relación mediante flechas o mediante líneas. Entonces, por ejemplo, la relación en general, ¿verdad?, como tenemos un orden en el producto cartesiano, ¿verdad?, los elementos, uno es el primero y el otro es el segundo, yo podría pensar en pertenencia a la relación, como, por ejemplo, decir, o sea, que este elemento y este elemento se relacionan, ¿verdad?, por decirlo de alguna forma, una relación, marcando, de alguna forma, los elementos que se emparejan, los elementos que pertenecen a este subconjunto. Entonces, por ejemplo, la simetría, dice que si una flecha, que si yo dibujo una flecha en una dirección, la tengo que dibujar en la otra. Entonces, en una relación, realmente, en una relación de equivalencia, realmente, como no importa el orden, tampoco debe importar la dirección de la flecha. Entonces, en vez de dibujar las flechas con dirección, simplemente los voy a unir, simplemente voy a unir los elementos del conjunto A que están relacionados entre sí. Entonces, decir, por ejemplo, que una pareja pertenece a una relación, quiere decir que existe una relación, y esa relación la estoy dibujando mediante una conexión entre ellos. Entonces, dada la simetría, pues realmente no tengo que dibujar una flecha para una dirección y la otra flecha para la otra, voy a dibujar simplemente una línea, sin flecha, sin dirección. Ahora, la transitividad dice que si, por ejemplo, A se relaciona con B y B se relaciona con C, entonces yo dibujaría una flecha entre, o un segmento de recta entre A y C, entre B y C, para indicar la pertenencia de esta pareja a la relación. Y lo que me dice la transitividad es que yo podría, entonces, inmediatamente dibujar una conectiva, una flecha, un segmento, entre A y C. Entonces, esos dos elementos están también conectados. En la práctica, si pensamos en hacer esto, en la práctica, pues uno diría, bueno, ¿para qué conectó a A y C si aquí hay un camino que los une? Entonces, uno podría pensar en la relación, los dos elementos están relacionados bajo una relación de equivalencia si existe un camino entre ellos. Entonces, por ejemplo, esta línea, la puedo otra vez eliminar, bajo el entendido de que existe un camino que yo ya dibujé. Entonces, si pensamos en la relación de equivalencia como la condición de que exista un camino, pues aquí existe un camino. Voy acá, y luego voy acá, y eso es la forma de caminar, desde A hasta C. Entonces, yo puedo unir, yo puedo unir así, con una línea, todos los elementos que se relacionan con, por ejemplo, con A. Entonces, todos los elementos que están en este camino son elementos que se relacionan con cada uno de las paradas. Así que pensamos en esto como una calle, como un camino. Pero entonces, todas las paradas, todas las ciudades que están conectadas, están relacionadas entre sí. Entonces, por ejemplo, tal vez, no sé si tengo otro color, voy a ver, tengo otro color azul. Tal vez, estos dos caminos, este elemento y este camino están conectados con todos estos. Y, no sé si, primero le damos otro color. Porque se nos muevan los colores con este. Entonces, una relación, si yo dibujo los elementos de esta manera, pues una relación de equivalencia sería una forma de completar caminos que cumplan con estas propiedades. Todos los caminos, bueno, aquí tal vez valdría la pena decir que todos los caminos, toda ciudad, ¿verdad?, tiene como una flecha que entra y que sale de sí mismo, ¿verdad? O sea, es como un camino, como un camino sin distancia. Entonces, tal vez no dibujemos, tal vez no dibujemos esos tipos de caminos. Entonces, esas tres propiedades las puedo interpretar como flechas, como caminos entre objetos. Ya que ningún punto queda suelto. Ya que no queda ningún punto suelto. En el sentido de que si hubiese un punto acá, que no se conecta con nadie, pues realmente tiene el camino vacío, o el camino sin distancia. Entonces, todos los puntos, todos los puntos de mi dibujo realmente están conectados por un camino. O puedo ir, o no puedo ir, pero el camino está. Entonces, una relación de equivalencia se podría pensar de esta manera, como una forma de pintar caminos entre puntos, de forma que, este, ¿verdad?, cualesquiera dos puntos que están conectados están relacionados entre sí. Ok. Entonces, repasemos rápidamente el ejemplo que estudiamos la clase pasada. ¿Rufe? Sí. Una pregunta, digamos, esa es de equivalencia y la otra relación es de orden. La relación es de orden, correcto, sí. Ajá. Digamos, yo recuerdo que la transitividad y la reflexividad se cumplen en las dos. Correcto. La diferencia es la simetría y la simetría. Ajá. Y, digamos, ¿cómo se ve gráficamente la diferencia? Digamos, así como en este momento. Yo podría, ok, muy buena pregunta. Yo también puedo, si quisiera hacer una representación gráfica, de una relación de orden. Una relación de orden, tal vez la palabra está como, el uso, o la escogencia, de llamarles así, tiene, digamos, connotación de tamaño. Entonces, en una relación de orden, usualmente lo que estamos describiendo es alguna forma de medir tamaño, más pequeño, más grande, primero, segundo. Entonces, yo podría, gracias a una relación de equivalencia, equivalencia, una relación de orden, yo podría, si grafico también los elementos, hacerlo, hacerlo parecido. Entonces, por ejemplo, decir que dos elementos están relacionados, aquí se importa mucho el orden. Es decir, quién es el primero y quién es el segundo. Entonces, tal vez, suele indicar, como, por ejemplo, voy a decir que A, como A, B, pertenece a la relación, lo voy a indicar gráficamente como una flecha en esa dirección. Entonces, aquí importa el orden, ¿verdad? En una relación, en general, va a importar el orden. El punto es que en una relación de equivalencia, una propiedad que, que dijimos, cumple la equivalencia, es la simetría. Entonces, realmente, el orden no importa mucho, ¿verdad? Si existe un camino entre A y B, devuélvase por el mismo camino, ¿verdad? Entonces, existe un camino entre B y A. En general, no, en general, el orden sí importa. Entonces, decir, pensemos como en tamaño. Entonces, decir que A es más pequeño que B, podríamos decir que existe un camino que sale desde A y llega hasta B. Entonces, gráficamente, yo podría representar eso con una flecha. Entonces, por ejemplo, si yo tengo otro elemento, C, y yo sé que B, como que A no quiere, lo puse aquí, ¿verdad? Entonces, si yo sé que B es más grande que C, existe un camino que va de B a C, o más pequeño que es B, entonces también existiría una flecha en esta dirección. Si A es más pequeño que B y B es más pequeño que C, también debería ser cierto en este caso que A es más pequeño que C. Entonces, yo podría dibujar una flecha en esta dirección. Sin embargo, vea que las dos flechas que ya dibujé van en esa dirección. Yo podría pensar que es una relación de orden como flechas, caminos, pero que llevan dirección. Yo no me puedo devolver necesariamente. Entonces, las flechas sí tendrían dirección. Entonces, la flecha que va desde A hasta C, sí puede ser esta. Flecha para acá y flecha para acá me da un camino en esa dirección. Entonces, esto representaría la transitividad, por ejemplo. Vea que la antisimetría lo que dice es que si yo me puedo devolver, ¿verdad? la antisimetría lo que dice es que si yo me puedo devolver es porque en realidad ni siquiera salí. Vea, si yo puedo ir, si yo puedo ir para el frente y devolverme para atrás, irme para atrás no está permitido en una relación porque yo no puedo cambiar el orden. Ese es el primero y ese es el segundo. Entonces, la antisimetría la puedo interpretar también de esa forma. Si yo, si existe un camino que me lleva desde A hasta B y otro que me lleva desde B hasta A, o sea, volví al mismo lugar, en realidad fue porque nunca me fui. Entonces, la única forma es que el camino era que hagas aquí esto. Entonces, eso quiere decir que en realidad si yo me pudiera devolver es porque A es igual que B. Esa es la antisimetría. Si las dos parejas están es porque el camino era el camino sin pasos. Ah, ok. Sí, sí, es la diferencia que quería ver. Entonces, ok, si hay un ciclo, si hay un ciclo, se colapsa. Entonces, si hubiese un ciclo que va por allá y vuelve a bajar, entonces, en realidad, el camino se colapsa y no era porque había un camino, es porque no me moví. Entonces, una relación de orden se puede interpretar también gráficamente de esa forma. Ok, perfecto. En relación de violencia, la diferencia es que están permitidos los caminos en ambas direcciones. Entonces, no hay colapso. No hay colapso. Ok. ¿Alguna pregunta? Perfecto. Ok. Entonces, repasemos el ejemplo el ejemplo de la clase anterior. yo definí un subconjunto. Creo que lo definí en los números parejas de números naturales o números enteros. Creo que es números enteros, ¿verdad? Yo definí la relación que dice que una pareja de números enteros se relaciona, es decir, los números pertenecen a esa relación, si la resta, si el número a menos b es un número para, así fue como lo definí. No, profe, sí fue con los naturales. ¿El natural? Fue con los naturales, sí. Ok. Ok. No es muy importante, pero también veo, de hecho, lo que iba a hacer es, así lo definí las cosas, ¿verdad? A menos b es paro. ¿Qué significa que un número sea paro? Que es divisible entre dos. Ok. Que es divisible entre dos. ¿Qué significa ser divisible? Sí, que es el doble de algo, ¿no? Que es dos por algo. Es mejor decirlo así, es múltiplo de dos. Ok. ¿Qué quiere decir ese múltiplo de dos? Que existe, que es dos por algo. Para ese algo, ¿dónde viven? Si yo digo, el número cuatro es paro. En N. ¿Ah? En N. Ok, en N. El número menos cuatro es paro. En Z, entonces. ¿Ah? En Z, entonces. Ok, entonces, ok, entonces, podría, ok, lo podría definir en N cruz N, pero entonces tendríamos que aceptar que ser paro también vale para los negativos. Entonces, lo voy a hacer así, lo voy a definir, lo voy a definir en Z cruz Z, no sé cómo, no recuerdo si lo hice para N, la vez pasada, pero la diferencia es mínima, pero lo que quiero hacer es definirlo de esta manera. Entonces, dos elementos, dos elementos, enteros, los números naturales, los números enteros están relacionados, si existe otro, si existe un número C que pertenece a los números enteros, tal es que A menos B es el doble de C. Ya que esto es básicamente la definición, es el paro, ¿verdad? Esto es exactamente lo mismo, esto es exactamente lo mismo que decir A menos B es paro. Ahora, ¿por qué es importante que, si la cosa no lo dije, creo que me equivoqué, ¿por qué es importante que sea en Z? O sea, ¿por qué el concepto de paro lo estoy viendo no en los números naturales sino en Z? Porque yo cubro que la relación, yo quiero decir que esta relación es antisimétrica, perdón, simétrica, entonces quiere decir que no importa el orden que yo escriba la pareja, pero la resta a menos B sí importa quién es el sumando y quién es el restando, ¿verdad? Porque si una pareja en orden, la resta, me da positiva en el otro orden me da negativa y yo quiero que esta relación sea una relación simétrica. Entonces, sí sería muy importante independientemente si lo defino para números naturales que la paridad yo la mida respecto de Z no respecto de N porque si no entonces algunos números van a ser la resta va a ser par únicamente cuando la resta sea positiva y múltiplo de 2. Para que sea relación de equivalencia ocupo la simetría y por lo tanto es importante aclarar que la paridad la estoy leyendo como una propiedad de los números enteros no solamente los números naturales. Ok, tal vez voy a hacer el dibujo parecido pero voy a aprovechar que los números enteros están ordenados. Entonces, no lo voy a dibujar así como como desordenado en un plano sino en una recta. Entonces, Z Z Z yo lo puedo pensar como el 0 el 1 el 2 el 3 etc. el 4 y los números negativos. Aquí de nuevo estoy haciendo trampa porque no hemos definido qué son los números negativos pero es parte de lo que ya hemos hablado creo que todo mundo entiende o tiene una noción de qué es un número negativo cuál es la propiedad que cumple con un número negativo entonces no me voy a preocupar por por no, lo voy a usar sin miedo a que exista algún tipo de confusión. Entonces, existe un número que nosotros le llamamos menos 1 menos 2 menos 3 etc. Entonces, nosotros vimos que esta relación R que es un subconjunto de parejas de números enteros es una relación de equivalencia. Entonces, vemos cómo se vería gráficamente el dibujo de esa relación. Si yo indico la pertenencia a esa relación me da una flecha como decimos acá ¿cómo me quedaría el gráfico por decirlo de alguna forma de esta relación? Yo puedo identificar cuándo dos elementos se relacionan si existe un camino entre ellos. Entonces, por ejemplo el cero y el dos pertenecen a esa relación ¿no es cierto? La resta es un número paro. Por ejemplo, el dos y el cuatro también están relacionados. Dos menos cuatro o cuatro menos dos no importa es un número paro y la que entonces existe un camino entre el dos y el cuatro automáticamente existe un camino entre el dos entre el cero y el dos y eso lo puedo verificar dado que cero menos cuatro o cuatro menos cero es un número paro. Y así, ¿verdad? Yo podría dibujar un camino que me indique la pertenencia a la relación R en la cual si quedarían más o menos así todos los números pares tendrían un camino entre todos los números entre cada número par tendría un camino a todo otro número par ¿no es cierto? Y por el contrario todos los números sin pares por ejemplo el uno y el tres están relacionados el tres y el cinco están relacionados en un camino entre el tres y el cinco y ese camino entonces es la que me da un camino entre el uno y el cinco esa es la transitividad si existe un camino de acá a acá y otro camino de aquí a aquí existe un camino entre el primero y el último el elemento del medio es como el enlace a ese camino más grande y también para acá entonces el uno y el menos uno están también contenidos en la relación la pareja uno menos uno el elemento de la relación y así sucesivamente tenemos una una representación gráfica de la relación en donde ¿qué es esto? ¿me están escuchando? ¿me está escuchando? es que me salió un anuncio que me había desconectado que raro ok disculpen ok entonces gráficamente los elementos las parejas de la relación los elementos de Z cruzeta que pertenecen a esta relación o están pintados de robo o están pintados de azul entonces a los ojos de la relación únicamente existen dos colores gráfica el robo y el azul entonces aquí en Z en los números naturales que tienen todos los puntos todos los puntos de esta recta yo puedo básicamente dividirlos de dos sabores o tienen pintado o están pintados de robo o están pintados de azul entonces en Z la relación R la relación R divide vamos a decir divide a Z en dos conjuntos ¿cuáles son los dos conjuntos? los elementos que están pintados de robo y los elementos que están pintados de azul entonces en dos conjuntos voy a llamarlos ¿cómo los llamamos? para no pensarlo mucho voy a llamar un conjunto P por para ¿verdad? y otro conjunto I por impar entonces ¿cuáles son esos conjuntos? son conjuntos ¿verdad? van a ser subconjuntos de Z donde los elementos que van a pertenecer al conjunto que yo estoy llamando P son todos aquellos que tienen pintado una flecha de color rojo ¿ok? los elementos que están pintados de robo al menos como yo lo empecé son todos los que se conectan mediante un camino al punto cero entonces son todos los números A coma cero en inglés no no así es como lo escribí mal así está un poco mal escrito voy a llamarlo así son todos son subconjuntos de Z ¿verdad? estoy diciendo que la relación divide a Z entonces lo que quiero dar es un subconjunto de Z entonces ¿cuál va a ser cuál va a ser el subconjunto de Z que voy a escribir acá? son todos los elementos en Z son todos los números A en Z que están conectados mediante una línea roja con elemento cero tal es que A coma cero pertenece pertenece A coma cero pertenece a la relación entonces todos los elementos que están pintados con rojo siguiendo un camino para el frente o para atrás pues llegan eventualmente al cero y por otra parte vamos a ver el otro conjunto se llama conjunto I impares van a ser todos los elementos de Z que están pintados de color azul bueno los elementos que están pintados de color azul eventualmente siguiendo un camino van a llegar a 1 todos los A Z tales que A coma 1 pertenece a la relación entonces una relación de equivalencia va en general va a tener esa propiedad ante los ojos si usted se pone en los antihocos donde lo único que puede ver son los caminos también no los elementos en sí pero los caminos usted únicamente va a haber 3 caminos independientemente de las paradas que estén en el medio entonces en este dibujo todos los caminos el camino azul el camino negro y el camino rojo pues forman como 3 como que divide todos los puntos en un solo en una sola gran caminote ¿verdad? ok entonces una relación de equivalencia va siempre a tener esa propiedad usted usted va a poder dividir los elementos de la relación según los elementos que están conectados con usted mediante un camino es decir los elementos que se relacionan con algún elemento tipo entonces en este caso ya que yo escogí el 0 y el 1 como decir así como representantes de los conjuntos en los cuales se divide este Z sin embargo ya que yo pude haber escogido el mismo elemento 2 el 2 tal vez es más representativo de los números pares entonces yo pude haber definido el mismo conjunto fijándome todos los caminos que eventualmente paran en 2 y eso me va a definir exactamente el mismo conjunto ¿cuál es el conjunto? el conjunto de los números pares note una observación importante que al menos en este caso es bastante clara todo elemento en Z observación todo elemento en Z pertenece pertenece a P o a I entonces todo elemento si lo decimos en palabras es más fácil todo elemento en Z es paro o imparo entonces la relación realmente está dividiendo el conjunto Z en dos pedazos el conjunto de los números pares y el conjunto de los números impares entonces yo quiero hablar sobre los números impares puedo tomar cualquier elemento aquí está el 6 este elemento el 6 va a estar conectado con el elemento 0 entonces yo puedo pensar tal vez en los números pares como todos los caminos que llegan a el elemento 0 entonces todo elemento de Z pertenece o a un elemento de esta partición de esta división que está haciendo la relación Z ¿qué más? vea que ningún elemento de Z pertenece a ambos esto realmente está compartiendo así como yo lo dibujé los caminos rojos los caminos azules no hay ningún camino los caminos no se intersecan nunca son caminos completamente separados el camino azul nunca se junta con el camino rojo no hay elementos que pertenezcan a este conjunto y que también pertenezcan a este conjunto entonces el elemento de Z pertenece exactamente vamos a decir exactamente a uno de los conjuntos en los conjuntos en los conjuntos P O I no hay no hay no hay intersección ¿verdad? a veces aprovechemos y aprovechemos que ya tenemos bastante lenguaje matemático los conjuntos que yo estoy definiendo acá son caminos disjuntos ¿verdad? no existe intersección entre estos dos pedazos en los cuales la relación está dividiendo los números enteros y eso va a ser también algo que vamos a ver que toda partición que toda partición cumple ok ¿Alguna pregunta? Digamos que tal vez en el examen entonces podría venir algo así como demostrar cosas de esas como sí pero ¿de qué se refiere? Bueno como hacer un ejemplo donde uno tenga que explicar tal vez de esta forma sí sí no ¿por qué no? en general vamos a ver que este comportamiento se vea entonces en general en general si yo tengo una relación de equivalencia en un conjunto A si R es una relación si R es una relación de equivalencia en A las parejas están formadas por elementos de A entonces entonces R se dice que particiona o divide también es un sinónimo que particionara particiona al conjunto A en lo que se llama en lo que se llama clases de equivalencia ¿qué es una clase de equivalencia? básicamente si pensamos de nuevo gráficamente son todos los elementos que están conectados mediante un camino entonces ¿qué es la clase de equivalencia? bueno uno de fino de división si yo agarro un elemento cualquiera si yo agarro un elemento cualquiera debo leer digo pero si ustedes agarran un punto de salida cualquiera y a partir de ese punto empiezan a conectar y forman el camino entonces todos los puntos que se conectaron a ese elemento es lo que se llama la clase de equivalencia de ese elemento entonces si A es un elemento de A se define una bolsa entonces voy a considerar todos los elementos de A que yo puedo llegar a mi elemento mediante un camino entonces son todos los B que pertenecen a A tales que A se relaciona con B entonces de nuevo pensemos en esta definición como usted agarra su conjunto sus puntos y ahora usted se para en una ciudad en un punto y a partir de esa conecta todas las ciudades a las cuales usted puede llegar caminando entonces en el dibujo que hice antes que estaba aquí arriba la clase de equivalencia así se llama este conjunto que contiene al elemento A que son todos los caminos todos los elementos de recta que usted dibujó en ese todas las ciudades que son conectadas mediante un camino entonces a este elemento a este conjunto como está creado a partir de un elemento en particular usualmente es común denotarlo de esta manera en el ejemplo yo lo denoté como P y como I porque tenía como muy claro que significaba pertenecer a ese conjunto eran los números pares y los números impares sin embargo si tengo una relación distinta pues sería como ¿verdad? ¿qué letra utilizo para crear esos conjuntos? ¿verdad? tal vez no sea tan sugestivo entonces es usual ¿verdad? para no tener que usar la imaginación y nos acaban los símbolos denotar al conjunto de todas las ciudades que se unen con A simplemente como A techo es como estoy conectando la línea lo indica es como que estoy conectando A con ciertos caminos entonces son todos los elementos del conjunto a los cuales yo puedo llegar mediante un camino son todos los elementos que pertenecen a la relación entonces si yo tengo una relación de equivalencia en un conjunto A eso me va a particionar ¿verdad? así es el dibujo tal vez que quede claro me va a particionar A es lo que se llama clase de equivalencia la clase de equivalencia de A se define de esta manera clase de equivalencia discúlpeme la clase de equivalencia de A entonces en el ejemplo anterior ¿verdad? todos los números pares pues a los ojos de la relación que definimos pues son como son como el mismo ¿verdad? yo puedo llegar me entro un camino entonces me entro un camino me puedo mover y cambiarme de este número par a este otro número par entonces la relación de equivalencia lo que hace es como va a hacer esa división ¿verdad? no voy a considerar todos los números pares uno por uno separados como juntos en la recta sino que los voy a subir todos todos los que tienen esa misma propiedad los meto en una bolsa en la bolsa que contiene a todos los puntos que están unidos entonces en el ejemplo anterior en el ejemplo anterior en el ejemplo anterior note que el conjunto que yo llamé P no es otra cosa que la clase de equivalencia del cero usando esta usando esta matación ¿quiénes son los elementos pares? son todos aquellos que mediante un camino no importa la longitud que tenga eventualmente está conectado con el cero si está conectado con el cero quiere decir que su diferencia es un número par sí exactamente eso es lo que quiere decir ser un número par y de la misma manera el conjunto de los números impares es la clase de equivalencia de el número 1 con todos los elementos en z tal que a o sea 1 menos b o b menos 1 no importa la orden es un número par es decir a es un número impar ok tal vez algo algo muy importante es que por ejemplo note que note que el conjunto de los números pares los elementos que están conectados mediante un camino al número cero es exactamente los mismos que están conectados mediante un camino por el número 2 y por la misma razón son los mismos números son exactamente los mismos números que están conectados mediante un camino por el número 4 es decir que la clase de equivalencia de un elemento no está determinada únicamente por el elemento que usted escogió de primero usted puede escoger cualquier ciudad en ese trayecto que el camino no va a cambiar entonces usted puede ir de aquí aquí mediante una línea curva ahí con muchos puntos en el medio pues cualquiera de esos puntos sirve para definir el mismo conjunto lo que usted está definiendo no es los puntos en sí sino el camino que los une entonces todos los elementos que están conectados al cero son exactamente los mismos elementos que están conectados al dos son los mismos elementos que están conectados al cuatro etcétera si usted mete la bolsa en este conjunto tal vez no saque el número cero lo que va a sacar es el número para entonces tal vez saque el cuatro tal vez saque el seis tal vez saque el ocho entonces las bolsas como conjuntos son exactamente las mismas lo que están adentro todos los números que están adentro son números pares si usted mete la mano y saca uno pues no está no con certeza va a sacar el que usted utilizó para definirlo pero es como un elemento que simplemente se conectaba a ese más adelante en el viaje entonces es importante que la forma de escribir una de esas clases de equivalencia no es única cualquier elemento que pertenezca a este conjunto define la misma clase de equivalencia entonces para cualquier para cualquier a que pertenezca a la clase de equivalencia a la bolsa de números pares se tienen que la clase de equivalencia es un conjunto que yo puedo definir a partir de él pues va a ser la misma que la bolsa de donde yo saqué el elemento entonces si yo agarro un elemento cualquiera de este conjunto agarro lo tengo en la mano y ahora voy a formar todos los elementos que se relacionan con este voy a hacer exactamente el mismo camino que tenía antes entonces piensen en esto como la línea la línea es continua que une a todos los números pares usted agarra un punto de esa línea continua y lo que usted agarró es un número par si ahora usted con ese número que agarró forma todos los elementos que se unen con el que usted agarró pues va a tener exactamente lo que usted había el mismo camino que había tenido antes entonces uno puede escribir de distintas formas las clases de equivalencia y en general decimos que un elemento un elemento un elemento de la clase de equivalencia de A se llama un representante de la clase entonces de nuevo si pensamos en el ejemplo de los números pares si usted agarra la bolsa de números pares mete la mano lo que usted va a sacar es un número par no sabe cuál no importa es un número par es un representante de la paridad si usted mete la mano si usted mete la mano en la bolsa que contiene a todos los elementos que se conectan con el 1 lo que va a sacar es un número en par cuál usted no sabe que no se impara entonces uno dice que es un representante de la clase de todos los impares es un representante de la clase de todos los par hay una pregunta en general creo que ya lo dije pero lo voy a repetir si R es una relación de equivalencia en algún conjunto A si esta es relación de equivalencia entonces este entonces R particiona particiona este particiona A en clases de equivalencia entonces vamos a hacer algo muy importante que ahora es dado que hay distintas formas hay distintas formas de representar la misma bolsa si usted agarra dos representantes si usted agarra dos números pares pues la bolsa que los contiene es la misma hay distintas formas de definir la misma clase de equivalencia lo que vamos a hacer es que vamos a tomar una una bolsa por camino no vamos a tomar los caminos repetidos entonces este vamos a hacer lo siguiente vamos a definir usualmente se nota de esta manera es como un cociente es como una fracción la idea estamos detrás de la rotación la idea que ves que uno debía tener es la idea de dividir el conjunto A en caminos pero la relación R al final de cuentas es como los caminos que unen a los elementos de A entonces esta notación trata como de simbolizar esa esa construcción pero usted parte el conjunto A según los caminos que me define la relación entonces vamos a definir esto como un conjunto ¿cuáles van a ser sus elementos? entonces vamos a definir un conjunto en donde básicamente yo voy a identificar me voy a olvidar de los puntos y únicamente voy a ver los caminos de la relación entonces voy a tomar las clases de equivalencia voy a dar el conjunto de las clases de equivalencia es decir únicamente voy a tomar las bolsas por separado y las y las pongo en ese conjunto sin tomar repeticiones no tiene sentido tomar la bolsa de los padres dos veces la que me define el número cero y la que me define el número dos es la misma bolsa voy a considerar el cociente de dividir de particionar el conjunto A según la cantidad de bolsas la cantidad de conjuntos la cantidad de caminos distintos que define la relación A entonces defino el conjunto cociente el conjunto cociente el conjunto el conjunto cociente como el conjunto que contiene a las clases de equivalencia de elementos de A donde A entonces es un elemento de equivalencia ¿verdad? entonces por ejemplo en el caso anterior en el ejemplo anterior de los padres sin padres si yo tomo la relación R que definimos y tomo el cociente respecto de la relación R que definimos obtendría un conjunto donde retomar las clases de equivalencia de los elementos en Z y ya vimos que únicamente hay dos la clase que contiene a todos los números padres y la clase que contiene a todos los números impares ya no hay más como conjunto como conjunto ya no hay más si yo si yo escribo acá por ejemplo la clase equivalencia del 2 ya dijimos que este conjunto y este son el mismo y recordemos que los conjuntos no tienen repeticiones ¿verdad? solo tienen elementos y los elementos no pueden estar repetidos entonces vea que si yo divido el conjunto Z respecto de la relación de equivalencia que acabamos de analizar lo que tengo es un conjunto con dos elementos bueno yo tal vez entre comillas voy a poner así par en par tal vez es más sugestivo de esta manera entonces esta relación de equivalencia lo que hace es dibujar un camino entre cualquier pareja de números que tengan la misma paridad entonces si yo divido y formo el conjunto de clases de equivalencia únicamente voy a ver dos caminos el camino que estaba en robo que eran números pares y el camino que estaba en azul que son los números impares entonces el conjunto cociente guarda como la propiedad que define alargación el conjunto cociente estoy tomando de todos únicamente estoy tomando un camino por por ciudad por decirlo así todas las ciudades que están conectadas al mismo camino las meto en una bolsa y únicamente veo ese camino no me importan tanto los puntos sobre el camino es decir no me importan sus representantes únicamente el camino punto ¿Alguna pregunta? aquí en el chat dicen ah sí cuando se me fue cuando se me fue el internet ¿Alguna pregunta? tal vez como un ejercicio como un ejercicio bueno de hecho hagámoslo hagámoslo mentalmente usted me dice la respuesta si yo tengo una relación de equivalencia en un conjunto A es relación de equivalencia ya vimos que existen distintas formas de definir la misma clase de equivalencia ¿verdad? yo puedo definir la clase de los números pares como todos los conjuntos que tienen una 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 conexión con cero o con todos los elementos que tienen conexión con dos con cuatro con cualquier elemento de ese conjunto entonces para para cualesquiera pues el ejercicio es el siguiente para cualesquiera para cualesquiera dos elementos de A entonces de nuevo piensen en el dibujo usted agarra dos elementos ¿cuáles son las posibilidades para las clases de equivalencia? entonces ocurre una de dos entonces o bien A y B son representantes de la misma clase ¿qué quiere decir esto? quiere decir que hay un camino A y B la pareja A como B pertenece a la relación entonces existe un camino entre A y B y una opción y en esa opción pues realmente lo que tenemos es que como clases de equivalencia definen el mismo conjunto o bien ¿cuál es la otra opción? o son iguales o son distintas ¿qué bases son distintas? ¿cuán distintas son? porque pensemos en los números pares o sin pares existen distintas formas de definir la clase de los números pares utilizando distintos representantes de este conjunto sin embargo si yo agarro elementos que pertenecen o vamos si yo si agarro elementos que pertenecen a clases de equivalencia distintas es la clase que a veces son lo más distintas posibles pues no comparten ningún ningún camino entonces o bien son iguales o bien los conjuntos pues son disjuntos entonces va que en realidad esto eso me está diciendo que en realidad las clases de equivalencia realmente particionan particionan el conjunto a la única forma de que dos elementos cualesquiera definan la misma clase es que existe un camino y si no existe un camino pues ni siquiera están conectados vean que la transitividad aquí va a ser importante entonces como ejercicio muestren demuestren esta afirmación o bien los caminos son el mismo porque ya existió un camino o bien no existe ningún camino no existe ningún camino eso quiere decir que las clases de equivalencia son completamente separadas entonces piensen en el primer dibujo como yo hice los tres caminos los tres caminos realmente no hay ninguna intersección ¿qué pasaría si existe una intersección entre los caminos? o la transitividad debería ser el mismo por la transitividad si existe un punto en común pues definen el mismo camino entonces o bien son iguales o bien son completamente separados no existen puntos que pertenecen a alguno y que también pertenecen a otro es decir los conjuntos recuerden que son un conjunto son disjuntos su intersección es vacía entonces prueben como ejercicio que en realidad una relación de equivalencia hace esa separación las clases de equivalencia son completamente bloques bloques separados es usual pensar yo lo hice con caminos pero también podríamos pensarlo como bloques entonces la relación lo que hace es partir el conjunto en dos bolsas el conjunto de los elementos padres y el conjunto de los elementos impares entonces no hay ningún elemento que pertenezca a ambos son completamente separados entonces en general si ustedes tienen una relación de equivalencia usted lo que puede hacer es dividirlo según los caminos entonces aquí pone todos los elementos que se conectan mediante un camino aquí pone todos los elementos que se conectan mediante otro camino aquí pone todos los elementos que se conectan mediante un camino aquí pone todos los elementos que se conectan a otro camino la relación de equivalencia las clases de equivalencia quedan completamente separadas entonces o bien o bien yo tomé este punto A y este punto B en cuyo caso la clase de equivalencia de ambas es la misma es este bloque o bien tomé elementos uno aquí y otro acá entonces el bloque en el que quedó son completamente separados ¿por qué? porque si hubiese una intersección habría un camino o la transitividad y entonces o bien son iguales o bien son completamente disjuntos el camino quedó pintado en una región completamente separada del dibujo veamos veamos más ejemplos vamos vamos a a generalizar esta 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 relación de equivalencia esta relación de equivalencia fue con con la paridad es decir con el número 2 hagamos lo mismo con el número 3 por ejemplo entonces voy a definir creo que lo voy a llamar lo voy a llamar T por 3 voy a definir la siguiente relación entonces ¿qué es una relación? una relación es un subconjunto de parejas entonces voy a tomar de nuevo al igual que en el caso anterior un subconjunto de parejas de números enteros y ¿cuáles son los elementos de ese conjunto? van a ser elementos A, B que pertenecen a los números enteros tales que A menos B es un múltiplo de 3 es bueno pongamos pongamos palabras este existe 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 un elemento C en Z tal que A menos B es igual a 3 por C entonces el ejemplo anterior que vimos fue con 2 A menos B es igual a 2 veces alguien bueno vamos a ver que puedo generalizar esa construcción a cualquier número cualquier n entonces vamos a pedir una relación como las parejas cuya diferencia sea un múltiplo de 3 entonces por eso le llamé a esa relación T para tener en la mente el número 3 entonces se verifica se verifica fácilmente y hagámoslo mentalmente se verifica fácilmente que T es una relación de equivalencia entonces no lo voy a escribir pero hagámoslo hagámoslo con las manos ¿qué es lo que tengo que verificar? tengo que verificar que este subconjunto o esa relación es reflexiva simétrica y transitiva ¿qué es? reflexiva claro si yo tomo la misma pareja el mismo elemento en la pareja A A A menos A es 0 bueno 0 es 3 veces por 0 o sea A menos A es un múltiplo de 3 entonces la relación es reflexiva ¿qué es? ¿qué más? es simétrica si yo tengo una pareja en ese conjunto eso quiere decir que A menos B es un múltiplo de 3 ¿qué pasa si yo le doy vuelta a la pareja? tomo el B primero y el A segundo entonces B menos A es menos un múltiplo de 3 bueno ese menos se lo puedo meter al C es un número entero y simplemente cambiaría el anterior por el negativo o el negativo por positivo no importa entonces vea que es simétrica si A menos B es múltiplo de 3 B menos A es múltiplo de 3 no hay ninguna no hay ninguna ciencia ahí y de la misma manera es transitiva si usted tiene que A menos B es múltiplo de 3 y B menos C es múltiplo de 3 la suma A menos B más B menos C los B se cancelan y me queda que A menos C es un múltiplo de 3 más un múltiplo de 3 bueno un múltiplo de 3 es múltiplo de 3 entonces verifíquenlo escríbanlo si hace falta pero es fácil ver que T es una relación de equivalencia entonces ahora hagamos el dibujo hagamos el dibujo de Z módulo 3 bueno ahí 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 dice una palabra que no la he leído el conjunto cociente también se suele llamar digamos A A cosentado con una relación de equivalencia de F también se lee A módulo R entonces aquí la palabra módulo es como pues no pues muy bien no sé dónde vendrán pero es como es es ver A con los ojos de R también digamosle A cosentado con R entonces es más 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 intuitivo entonces hagamos el dibujo hagamos el dibujo de Z cosentado con la relación T por aquí está Z ¿verdad? 0 1 2 3 4 5 6 por acá está menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 etcétera y cómo es que se construye el conjunto cociente por definición recordemos que es el conjunto de las clases de equivalencia de elementos de Z son todos elementos que se unen mediante un camino que son todas las parejas que están unidas o que pertenecen a la relación entonces empezamos con tal vez por el principio empezamos con el número 0 que empezamos con el primero entonces ¿quién está unido al 0? el 3 está unido al 0 la diferencia es un múltiplo de 3 ¿quién más? bueno ¿quién está unido al 3? por ejemplo el 6 está unido al 3 la diferencia 6 menos 3 es un múltiplo de 3 y así sucesivamente todos los múltiplos de 3 menos 3 menos 6 etcétera van a pertenecer a la misma bolsa entonces vayamos vayamos escribiendo todas las distintas bolsas que vamos obteniendo de esta manera entonces Z el conjunto el conjunto cociente Z particionado o Z dividido en relación T ¿cuáles elementos contiene? contiene al cabo de dibujar entonces la clase de equivalencia del 0 son todos los números múltiplos de 3 ¿qué más? agarramos algún elemento que no hayamos marcado todavía entonces por ejemplo el 1 no pertenece a la clase del 0 es decir no está acá entonces va a definir otra clase de equivalencia entonces por ejemplo el 1 está conectado con el 4 4 menos 1 es 3 que es un múltiplo de 3 el 4 está conectado con el 7 porque 7 menos 4 es un múltiplo de 3 vea que 7 menos 1 es 6 que es un múltiplo de 3 entonces si existía un camino entre 1 y 4 y existe un camino entre 4 y 3 entre 4 y 7 va a haber un camino que es este entre 7 y 1 y así sucesivamente va a tener para acá el 1 y el menos 2 pertenecen al mismo camino el menos 2 y el menos 5 pertenecen al mismo camino y así entonces tenemos la clase de equivalencia que contiene al 1 ¿qué más? ¿qué números faltan? por ejemplo el 2 no aparece en ninguna clase todavía ¿verdad? entonces el 2 ¿quién está conectado con el 2? el 2 está conectado con el 5 el 5 está conectado con el 8 el 8 está conectado con etcétera y también para atrás ¿verdad? con el menos 1 con el menos 4 etcétera entonces aquí tenemos la clase de equivalencia del 2 ¿qué más? ¿no hace falta gente? ¿por qué estamos todos? ahí estarían todos ¿no? ¿ya? ok ¿por qué? este bueno y es que se puede ver como que entre cada clase digamos hay dos espacios vacíos pero ya todos están ocupados ahí por alguna clase sí digamos cada dos números ya están ocupados en una clase digamos el 2 se orienta al 3 y el 4 ya están en el 5 el 5 se orienta al 6 al 7 y ya están en el 8 igual en la clase del 1 siempre hay dos de diferencia y dos de diferencia ok está bien sí esta es la lista completa el argumento que yo compañero pues es es bastante bastante intuitivo inclusive hicimos un dibujo en donde casi que es claro que ningún punto quedó por fuera pero realmente estos tres conjuntos contienen a todos los elementos de Z ¿no? estos estos note que cualquier cualquier elemento en Z pertenece pertenece exactamente exactamente a un a una clase de equivalencia ya sea a la clase del 0 a la clase del 1 o a la clase del 2 ¿qué quiere decir pertenecer a esta clase del 0? voy como a traducir ¿qué significa que este elemento pertenezca a una de estas clases? bueno entonces hagamos tal vez un un pequeño voy a borrar voy a borrar tal vez el dibujo y ya lo ya lo quitamos no sé que por ejemplo hagamos hagamos los tres veamos que los tres casos que estos tres casos son todos los casos no existe ninguna otra clase de clarencia que yo ya no haya escrito acá cualquier elemento está o en esta o en esta o en esta ¿qué quiere decir que a pertenezca a la clase del 0? por definición ¿verdad? esto es equivalente pero es equivalente por definición ¿verdad? no es un teorema esa es la definición de la pertenencia quiere decir que a coma 0 pertenece a T ¿no es cierto? así fue como yo definí las clases de equivalencia en general ¿verdad? las clases de equivalencia de un elemento son todos los elementos del conjunto que la pareja pertenece a la relación entonces decir que un elemento pertenece a la clase que define el 0 quiere decir que la pareja a coma 0 pertenece a la relación ¿y qué quiere decir que a coma 0 pertenece a T? quiere decir que eso también es por definición ¿verdad? no es un teorema esta es la definición que a menos 0 es igual a 3 por C para algún C en Z esa es la definición ¿verdad? aquí no estoy probando nada simplemente estoy como traduciendo qué significan los símbolos entonces pertenecer a este a este conjunto a esta clase de equivalencia es equivalente a que exista un número C tal que A es decir es un múltiplo de 3 y así con todas ¿verdad? si si A pertenece a la clase de equivalencia que conecta con 1 ¿qué quiere decir esto? quiere decir bueno también voy a voy a saltarme los pasos intermedios voy a escribir lo último esto quiere decir bueno que A coma 1 pertenece a la relación y esto es equivalente a decir que A menos 1 es igual a 3 por C para algún C ¿verdad? tal vez es más conveniente escribir A menos 1 igual a 3 por C como A es igual a 3 por C más 1 es exactamente lo mismo cuando es paso restar o paso sumar no importa y la condición de que A pertenezca a la clase del 2 que está conectado a un camino al 2 es equivalente por definición a que A es un múltiplo de 3 más 2 para algún C en Z y lo que queremos ver es que estos son los 3 casos posibles pero eso sería porque son los únicos posibles residuos en la división por 3 si exacto muy bien a eso quería llegar observen observen también este lado que es exacto es lo mismo es una equivalencia observen el lado derecho eso se parece mucho eso se parece mucho a lo que me dice el algoritmo de la división oclivia a la hora de intentar hacer la división por 3 o bien la división es exacta o bien sobra 1 o bien sobra 2 ve que cuando usted divide por 3 nunca sobra 3 si sobrara 3 cabe una vez más entonces note que por el algoritmo de la división oclivia por el algoritmo de la división euclidia estos son todos los posibles casos son todos los posibles casos pues tal vez tal vez veamos que está un número una pareja a coma r pertenece a la relación t si y solamente si también aquí no 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 es que ir así pues este a la hora a la hora de dividir por 3 tenemos que cualquier elemento A se puede expresar como un múltiplo de 3 más un residuo r con r igual a 0 1 o 2 recordemos que el algoritmo de la división euclidia me dice que el residuo siempre es más pequeño que el divisor es positivo y es más pequeño que el divisor entonces el divisor es 3 los únicos posibles residuos son 0 1 o 2 que corresponden a los restos a la hora de dividir por 3 entonces así Z conscientado por la relación de equivalencia T que definimos es un conjunto que contiene únicamente 3 caminos 3 bolsas los múltiplos de 3 los múltiplos de 3 más 1 y los múltiplos de 3 más 2 entonces el conjunto de clases de equivalencia es un conjunto con 3 elementos yo empecé con Z Z Z tiene infinitos elementos ¿verdad? Z es un conjunto infinito pero si a mí lo que me interesa es el residuo a la hora de dividir por 3 yo puedo básicamente meter todos los elementos de Z en 3 bolsas distintas una donde únicamente están los elementos cuyo residuo es 3 otra bolsa donde su residuo es 1 y una bolsa donde su residuo es 2 están todos ve que por definición estas bolsas son disjuntas ¿verdad? el residuo o es esto o es esto o es esto no puede ser ninguno de ellos simultáneamente entonces esto parte completamente Z entonces yo pienso en Z tal vez como una bolsa va a partir Z en 3 bolsas una bolsa donde está el 0 el 3 el 6 el 9 el 15 etc todos los múltiplos de 3 una bolsa donde está el 1 el 4 el 7 el 10 todos los múltiplos que dejan residuo 1 y todos los elementos que dejan residuo 2 2 5 8 etcétera que sería la bolsa cuyos residuos al dividir por 2 es 3 entonces si a mí lo único que me interesa estudiar por ejemplo no sé por qué motivo son los residuos de los números enteros a la hora de ser divididos por 3 realmente lo que estoy estudiando es el conjunto de clases de equivalencia bajo esta relación que me engañe al T entonces eso me permite a mí tal vez olvidarme de los elementos en particulares a mí tal vez no me interesan los representantes de esta clase de equivalencia lo único que a mí me interesa es el residuo es decir me interesa si es 0 si es 1 o si es 2 no me importa dónde están los elementos en el camino lo que me importa es el residuo y por lo tanto como que agarro y la relación de equivalencia lo que hace es ver toda esa bolsa como uno solo ver la bolsa como uno solo lo que hace es lo que hace es lo que hace es Continuamos con este ejemplo. Entonces vemos que Z partido, dividido por la relación equivalente a T, es un conjunto que tiene tres elementos. El cero, la clase del cero, la clase del uno y la clase del dos. Ahora, yo empecé con Z. En Z yo estaba estudiando algo y a mí me interesaba únicamente los residuos que dejan los elementos a la hora de ser divididos por tres. Entonces, definí esa relación que realmente captura esa propiedad, esos residuos. Sin embargo, yo estaba en Z. En Z podía sumar, podía restar, podía multiplicar. Y ahora, lo que tengo es como un conjunto de tres bolsas. Antes tenía como más estructura. Ayer tenía mi conjunto Z, estaba investigando algo y para investigar eso me di cuenta que lo único que me interesaba era el residuo a la hora de dividir por tres. Pero mi investigación, lo que yo estaba haciendo, involucraba, por ejemplo, sumar elementos de Z. Y ahora, lo que yo obtuve es simplemente un conjunto. Pero a priori, aquí yo no puedo, pero no tengo esas mismas propiedades, esas mismas operaciones que yo tenía en Z. Veamos que en realidad yo puedo definir en Z. Veamos que en realidad yo puedo definir en este conjunto, con tres elementos, las mismas operaciones que yo tenía en Z. Yo estaba trabajando con Z, donde tenía la suma, el producto, el más, el menos, etc. Y, bueno, me interesaban únicamente los residuos. Pero, como quisiera, como quisiera recuerdo la relación, o la, ¿cómo le digo? Como el comportamiento de los elementos, de los representantes, respecto de estas operaciones, cuando los meto en bolsas. Entonces, veamos que en este conjunto podemos definir las mismas operaciones que tenía en Z. Entonces, vamos a ver, veamos, en Z, en Z tenemos, por ejemplo, operación de más, de por, de menos, este, no tengo división, la división, división no tengo en Z. Pero, al menos, tengo suma, producto y multiplicación. Y ahora, al hacer esta división, al hacer este cociente, al únicamente ver los residuos, pues ciertamente a mí me gustaría ver qué pasa con esas operaciones que tenía antes. Entonces, por ejemplo, definamos una forma de sumar elementos de este conjunto. ¿Qué es la suma? En general, no sé, en Z, ¿qué es la suma? Es una operación, entonces usted agarra dos elementos, lo suma, y le da otro elemento de ese mismo conjunto. Entonces, la suma, el producto, la resta, son operaciones, por ejemplo, en números enteros, que toman dos elementos de ese conjunto, y hacen ahí una receta, y devuelven otro elemento de ese conjunto. Entonces, definamos, definamos una suma en este conjunto de clases de equivalencia. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir por definir una suma? Una operación. Aquí lo puede también haber llamado, de distinta forma, como otro símbolo, pero, pues, sí, usemos el mismo símbolo para definir la suma. ¿Cómo podríamos definir la suma de dos números, o de dos clases de equivalencia? Entonces, tal vez, tal vez, tal vez lo hubiéramos hecho antes, lo hubiéramos hecho antes con el ejemplo de los pares en padres. En el ejemplo anterior, que habíamos llamado la relación R, que es una D por dos, que ha sido mejor. Bueno, teníamos que el conjunto de clases de equivalencia contenía únicamente dos elementos, par e imparto, la bolsa, que contiene a los elementos pares, y la bolsa que contiene a los elementos impares. Si ustedes quisieran definir una operación de suma en este conjunto, entonces, tienen que decir cómo se suman estos elementos. Entonces, ¿cómo definirían ustedes, por ejemplo, par más par? Si la veía tiene sentido, ¿cuál sería una buena sugerencia para definir el resultado de par más par? ¿Qué se os ocurre que se me ha dado una buena idea? Par. Par. Ok, entonces, par más par es par. Ok, de nuevo, repito. ¿Qué quiero decir por definir una operación de suma? Bueno, la anomalía con Z, ¿verdad? ¿Qué es la suma en Z? Bueno, es una operación entre dos elementos enteros, que le da un tercer elemento entero. En este caso, únicamente tengo dos elementos. Entonces, la suma debería ser alguno de estos dos. Bueno, ustedes me encantan. Ustedes me dijeron que era el par. Ok, ¿cómo definirían ustedes, por ejemplo, par más impar? Impar. Impar, ¿verdad? Si todavía tiene alguna justicia, debemos definirlo así. Bien, y finalmente, ¿cómo definirían ustedes impar más impar? ¿El número par? Par. Bueno, esa es una definición. Ustedes me la dijeron. Bueno, uno puede verificar que con esta definición, pues todas las propiedades, por ejemplo, de Z, se cumplen. No, las propiedades de Z no. Las propiedades de lo que uno está representando con este símbolo. Entonces, sí, ¿cuáles son las propiedades de la suma en Z? A más B es igual a B más A. O sea, la suma es computativa. Bueno, aquí no definí, por ejemplo, impar más par. Pero, pues bueno, ¿cómo definirían ustedes impar más par? Bueno, como impar, ¿no? Entonces, uno puede verificar que esta definición que ustedes me la dieron, ¿verdad? Pues eso es cogencia. Satisfase las mismas propiedades que estamos acostumbrados de una operación de suma. A más B es igual a B más A. ¿Qué más? ¿Cuáles son las propiedades de la suma en Z? Es computativa. ¿Cuáles son las propiedades de la suma en Z? ¿Qué más? Asociativa. Es asociativa. Entonces, uno puede verificar que si usted agarra tres elementos, no hay que tomar tres elementos, necesariamente tomarlo repetido. Entonces, si toma tres elementos y los suma en las posibles formas en que se pueden sumar tres elementos, pues no importa el resultado, porque el resultado va a ser el mismo. Se puede verificar, entonces no vale la pena hacerlo. ¿Qué más? ¿Qué propiedades tiene la operación de suma en Z? Es computativa, es observativa. ¿Qué más? Profe, no sé si cuenta para esto, pero que la suma de un negativo sea un negativo. ¿Qué más? En relación con esto. No tiene que ver. Ok, creo que todo, ¿qué son los negativos? Los negativos, para hablar de negativos, realmente, o primero, vamos a hablar del cero. ¿Verdad? Ok, ¿qué es menos uno? De nuevo, no lo hemos definido. No lo hemos definido, pero ¿qué es menos uno? Es el número que sumado con uno da cero. ¿Qué es menos tres? Es un número que sumado con tres da cero. ¿Cierto? O sea, los negativos es como el inverso aditivo de los números. Otras propiedades que tienen. Ok, perfecto. Entonces, Jennifer, muy bien nos señala que antes de hablar de negativos, deberíamos de hablar del cero. ¿Verdad? Porque, de nuevo, ¿qué es menos cinco? Es el número que sumado con cinco da cero. Entonces, si no existe el cero, no tienes ni sentido hablar de menos cinco. Entonces, antes de hablar de los negativos, hablemos del cero. ¿Qué es el cero? Bueno, ¿qué propiedad básicamente define o caracteriza al número cero en números enteros? ¿Cuál es la característica del número cero en números enteros? Ya siempre lo digo, de hecho. ¿Verdad? ¿Cuál sería? Bueno, sí, que es el neutro aditivo. Entonces, para todo A, A más cero es A. Ok, es el neutro. Entonces, lo que quiere decir es el neutro, es que no hace nada. Yo estoy definiendo una operación, pero si yo sumo cero, no hago nada. ¿Tendrá esta definición un número neutro? ¿Quién sería el neutro? ¿Quién sería el neutro? ¿Quién sería el neutro? El elemento que yo estoy escribiendo como par, funciona como neutro. ¿Verdad que si yo sumo a este par, es lo mismo que tenía antes. O sea, no, 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 no. Sumarle par a estos no le cambió el elemento. Sumarle par a este otro, no cambió lo que era el elemento. Sumarle par a este no le cambió. Entonces, vea que el elemento que yo estoy escribiendo como par, funciona como un elemento neutro. Ahora sí, hablemos de los negativos. ¿Qué es un negativo? ¿Qué significa ser el inverso aditivo? ¿Verdad? ¿Qué significa? ¿Qué denotamos nosotros por menos n? Ese número que sumaba con n da cero. Entonces, la pregunta es, ¿tendrá sentido restar? ¿Verdad? No lo definimos. La suma. En z, la suma y la resta están relacionadas mediante los inversos aditivos. ¿Tendrá sentido restar? ¿Existirá un elemento que yo pueda llamar menos, 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 algo? Menos par o menos impar. Ahora, ¿cuál sería el inverso aditivo? ¿Cuál sería el inverso de esta operación de impar, por ejemplo? Yo pienso que tal vez impar menos impar da par, ¿no? Impar más impar da cero. Da el neutro. Entonces, impar más impar da el neutro, da el cero. O sea que este debe ser el inverso de este. O sea que si tiene sentido, bueno, si tiene sentido. Si uno quiere decir que menos impar es impar, ¿no es cierto? El inverso aditivo de un número impar es un número impar. El inverso aditivo de par, ¿quién sería? El impar. No. ¿Qué sumado con par da el neutro? ¿Quién es el neutro? El neutro es par. ¿El par es entonces? Y el par igual. Par, ¿verdad? Par. Entonces, vean que esta definición es bastante buena en el sentido que recupera todas las propiedades que estamos acostumbrados de la suma. Esa cosa es conmutativa, es negativa, tiene un elemento neutro, tiene elementos inversos. Entonces, en ese conjunto de dos elementos yo puedo sumar y puedo restar. Tal vez lo que ya se ha sido, lo hice un poco al propio. Si yo, en vez de haber trizado, en vez de haber trizado par e impar para notar las dos clases de equivalencia, tal vez lo que decía, hubiera sido mucho más sugestivo, hubiera sido más sugestivo utilizar esta notación. Entonces, vean que esto en qué se convierte? Se convierte en cero más cero igual cero. Par más par igual par. Par más impar igual impar. Impar más impar igual par. Entonces, vean que esto básicamente es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo, tal vez es más sugestivo, ¿verdad? El cero, es la clase de dos pares, es el que funciona como elemento neutro. O sea que inclusive, esta igualdad de los, es lo que yo escribo, menos impar, menos impar es impar. O sea que el inverso aditivo de uno es uno. Eso quiere decir que uno más uno es cero. Y eso es cierto. Así que como definimos la relación, la operación de impar con impar. Vean que inclusive tal vez más, más interesante, es que impar más impar. O sea, uno más uno. ¿Cuál es la clase de equivalencia del dos? Son todos los elementos que están relacionados con el dos. Bueno, son todos los elementos que son pares. O sea que eso tiene completamente todo el sentido. Uno más uno es dos. Pero solo que el dos se escribe en, bajo esta, en esta parte, en esta, bajo esta relación de equivalencia, se escribe como, es la misma clase de equivalencia que el cero. ¿Ok? Vamos a utilizar esta analogía para definir esas mismas operaciones en el conjunto de clases de equivalencia. Respecto de esta, de esta operación de equivalencia. Entonces, por ejemplo, de nuevo, para definir una relación, como una suma, lo que tengo que decir es cómo sumar los elementos. ¿Verdad? Agarro dos elementos y produzco un tercero. Bueno, un tercero que está en ese conjunto. Entonces, ¿cómo definirían ustedes, por ejemplo, cero más uno? Entonces, tengo que definir, en este conjunto, que tiene tres elementos, a mí me gustaría, extender las operaciones que yo tenía originalmente en Z. Entonces, ¿cómo podríamos definir cero más uno? Si usted agarra un número, que tiene residuo cero, es un múltiplo de tres, y a ese número le suma un elemento que tiene residuo uno. Usted quiere dar un elemento de esta lista. Es decir, lo que quiere dar es un residuo, básicamente. Usted quiere dar el residuo de sumar un elemento que es múltiplo de tres, más un elemento que deja residuo uno. ¿Cuál sería una buena definición, o una buena idea, a veces, y después vemos que funciona? ¿Cómo podemos definir cero más uno? ¿Cómo lo decimos aquí? Aquí, el par fue el elemento neutro, ¿cierto? El par es la clase de equivalencia del cero. Y el par resultó, al final de cuentas, ser el neutro de esta operación que nosotros definimos. Entonces, si yo quisiera hacer lo mismo acá, pues, de nuevo, si la vía tiene algún sentido, y las cosas funcionan como deberían de funcionar, la clase que contiene al elemento cero, pues, yo siento que debería ser el cero, ¿no es cierto? Debería ser el neutro. Entonces, ¿cómo podríamos definir sumarle cero a algo? Debo definirlo como el cero, ¿no? Sumarle a un número cualquiera, un múltiplo de tres, no va a cambiar el residuo. Entonces, sumarle cero a cualquiera de estos, a estos dos conjuntos, pues, realmente no va a cambiar el residuo que te dejaba ese elemento originalmente. Entonces, definamos esto como, como uno. Igual, ¿verdad? Para dos. Igual, para cero también, si quieren, ¿verdad? Ok, entonces, de cierta forma, aquí yo estoy pidiendo a la fuerza, si quieren, que la clase del cero sea el elemento neutro. Aquí, ya con esto, lo estoy exigiendo. Bueno, tiene sentido, ¿verdad? Si cada uno de estos elementos lo que representa es el residuo a la hora de dividir por tres, pues, añadirle un elemento que ya es múltiplo de tres, no va a cambiar el residuo. Y eso es lo que estoy diciendo acá. Entonces, tal vez, lo dice la fuerza, pero es una buena idea, ¿no? ¿Cómo definirían ustedes entonces, por ejemplo, uno más uno? ¿Como un dos? ¿Tiene sentido, no? ¿De nuevo? Bueno, lo estamos definiendo, pero vamos a ver qué nos gustaría que esto cumpla. Esto es el conjunto de todos los elementos que dejan residuo uno. Entonces, por ejemplo, aquí en este está el uno, el tres, el, ¿qué más? No, perdón. Uno, el cuatro, el siete, el diez, etc. Entonces, si usted agarra cualquiera de estos, nos agarra el cuatro. Y le suma el conjunto de elementos que dejan residuo uno. No es decir, otro en esta lista. Entonces, le suma y agarra el diez. Entonces, ¿cuánto sería, por ejemplo, cuatro más diez? Catorce. Catorce, ¿dónde cae en esta partición? ¿Cuánto deja, cuánto residuo deja catorce a la hora de ser dividido por tres? ¿Dos? No. Porque es doce. Deja residuo dos. ¿Verdad? Catorce, que sería cuatro más diez. Al hacer dividido por tres, cabe doce más dos. Dos es múltiplo de tres. O sea que el residuo es dos. Entonces, ¿ve que tiene sentido sumar estas dos clases y que el conjunto de esta lista, al cual le estoy asignando esta suma, pues sea dos? Tiene sentido. Vamos a ver si es decirlo, ¿no? Pero, más o menos, si tiene que ser alguno de estos tres, ¿no? Entonces, ¿tiene sentido, tal vez, decir que sea esta? ¿Por qué? Porque si usted agarra un elemento que está aquí y otro que está acá, un representante, y lo suma, eso va a generar alguno de estos tres. ¿Cuál? Este. Entonces, ¿tiene sentido definirlo de esa manera? ¿Cómo podríamos definir esta? Cae en la clase del uno, ¿no? Porque al final el residuo va a ser uno. Si usted agarra un número que deja residuo uno, por ejemplo, el cuatro. El cuatro deja residuo uno. Entonces, el once. El once deja residuo dos. Sí, ¿verdad? Once más cuatro es quince. ¿Deja residuo? Cero. Cero. Entonces, ¿en sentido? Pensando en que los elementos de este conjunto, lo único que me están diciendo es, el residuo, a la hora de ir por tres, pues tiene sentido que si los voy a sumar, trate de preservar esa información. Entonces, si yo sumo un número que tiene residuo uno, más un número que tiene residuo dos, pues la suma va a tener residuo uno más dos, que es tres. Pero tres deja residuo cero. Entonces, ¿tiene sentido definirlo de esta manera? Note que cero es la clase de equivalencia del tres. Recuerden, ¿verdad? Que yo escribí, lo escribí de esta forma. Pero yo pude haber utilizado cualquier elemento en ese camino. O sea, yo escogí el cero, que estaba en el puro centro, del dibujo. Pero yo pude haber escogido cualquier elemento para escribir la clase de equivalencia que contiene el cero. La clase de equivalencia que contiene el cero es la misma clase de equivalencia que contiene el tres. Y por tanto, note que hasta sería bonito. Uno más dos es tres. Solo que este tres fue el papel del elemento neutro. ¿No? El elemento neutro de esta operación. Bueno, y creo que solo me quedaría entonces una combinación que no es escrito, ¿verdad? Que diría dos más dos. ¿Cuánto debería ser dos más dos? Dos. ¿Cuánto, cuánto, cuánto sería una buena, una buena definición para la suma de dos más dos? Dice que cero, porque eso casi no era. No creo que sería uno. Uno, ¿verdad? Tiene más sentido. Si usted agarra un número que deja residuo dos y agarra otro número que deja residuo dos y lo suma, pues va a dejar residuo cuatro. Para cuatro no es una posibilidad para un residuo a la hora de ser dividido por tres. Porque cuatro cabe en tres y sobra, en tres cabe en cuatro y sobra uno. Es decir, que una buena definición de esta operación debería ser uno. Note que sin embargo, bajo esta relación de equivalencia, la clase del cuatro y la clase del uno son las mismas. Pertenecen a la misma, el uno y el cuatro pertenecen a la, son una pareja. Hay un camino entre uno y cuatro. Entonces, note que en realidad, pues, definirlo como cuatro estaría correcto, o por lo menos la intuición nos dice que estaría bien. Sin embargo, como únicamente estoy utilizando estos tres símbolos que notan los posibles residuos, pues, realmente tendría que haber escrito de esta forma. Ok, entonces, ya están todas posibles, solo tengo tres elementos, entonces tengo seis formas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis formas de formar parejas. No voy a tomar, no voy a tomar las, digamos, como dos más uno, porque queremos definirlo de forma competitiva. Entonces, hay seis formas de combinar tres elementos. Y aquí hicimos la tabla de sumar, por ejemplo, es la tabla de sumar de este, del conjunto de clases de equivalencia. Si quisiéramos multiplicar, aquí hay una suma. ¿Cómo definirían ustedes el producto? Si usted agarra dos elementos, si A y B son elementos de estos, si usted escoge dos elementos, este, este o este, cualquiera, ¿cómo los podría, por ejemplo, ¿cómo podría usted definir el producto? De nuevo, el Z, que fue donde empezamos, existe una suma y un producto, con sus propiedades usuales. La suma la acabamos de extender, y uno puede verificar que esta suma tiene un elemento neutro, y yo creo casi que lo cursé, que fue el elemento neutro. Este, todos los elementos tienen un elemento inverso, tal vez no lo vimos, pero por ejemplo, el menos, ¿quién sería el inverso aditivo del 1? ¿Cuál, cuál de estos tres sumado? Con uno, da dentro. ¿Cuál es el 1? ¿Cuál es el 1? El 2. El 2, correcto. 1 más 2 es dentro, es 0. O sea, que esto debería ser el inverso aditivo, debería ser entonces el 2. Note que, de nuevo, esto quiere decir que 1, si manipulamos el símbolo de menos, como estamos acostumbrados a manipularlo, esto lo que quiere decir es que 1 más 2, por sumar, es 0, ¿no? Es igual, es igual, es igual, es igual. Ok. Noten que la clase de equivalencia de menos 1, ¿qué es esto? Este es el conjunto de todos los números que restados, no, como lo estoy diciendo mal, es el conjunto de todos los números enteros, cuya diferencia con menos 1 deja residuo menos 1. Pero residuo menos 1 no está acá. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el residuo a la hora de ir menos 1 por 3? ¿Cuál es el residuo? El residuo de dividir menos 1 entre 3 es 2. Las posibilidades son 0, 1, 2. 0 no es, porque menos 1 no es múltiplo de 3, tampoco es un múltiplo de 3 más 1. Bueno, el múltiplo más cercano, el múltiplo de 4, tenemos menos 1, 0, 1, 2, menos 2, y menos 3. Entonces, ¿cuál es el múltiplo más cercano a menos 1? El múltiplo de 3 más cercano. El múltiplo más cercano es ¿Cuál es el múltiplo más cercano? ¿Cuál es el múltiplo más cercano? ¿Cuál es el múltiplo más cercano, no? ¿Y cuánto sobra? ¿Me entienden bien? Ok. Ok, ya vi mi error. Cuando nosotros definimos el algoritmo de la división euclínea, de hecho lo hicimos paradójicamente para números positivos. Cuando, si lo hicimos hecho para números negativos, habría que hacerlo ¿Cuál sería la división? Nosotros siempre tomamos el, cuando lo hicimos a entre b, partíamos del hecho de que b era el más pequeño. Todo lo que era el más pequeño siempre va a ser el menos 1. Porque es más pequeño que 3. Entonces, habría que hacer la adaptación de qué pasa cuando el divisor es un número negativo. Pero no importa. Si a menos 1 le resto, ¿cómo sería? sería a es igual a 3 por b más r, donde este resto tiene que ser positivo. Uno o dos. Entonces, deberíamos hacerlo como con el valor absoluto, ¿verdad? Entonces, ¿está bien o bien? ¿Qué en realidad me estoy haciendo? ¿Qué en realidad ¿Qué en realidad aquí hay dos pasos? O sea, que el resto debería ser uno o dos. Aquí hay un paso. Pero el divisor es más grande. Ese es el punto, ¿verdad? Aquí el divisor es más grande, entonces hay que darle vuelta al, 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 el divisor es más pequeño. El divisor es menos 1, más pequeño. Bueno, creo que, creo que, no quiero perder más tiempo en, en, en ver cuál es el error, cómo, cómo, cómo se escribe el algoritmo de la división euclídea cuando el divisor es negativo. Nosotros escribimos únicamente el algoritmo de la división euclídea para números positivos. Entonces, si hay que, si hay que adaptar esa, esa, esa definición para, para números negativos. El punto es que el residuo de menos 1 a la hora de ser dividido por 3 es 2. Entonces, la que inclusión tiene sentido que el menos, el inverso aditivo del elemento 1 sea el, el elemento inverso a 2. Dice, no entendí qué dice acá. Dice, ¿profe, voy a retirar el, ok, perfecto. ¿Qué hora es? Ah, voy a, voy a, voy a, voy a las 3, ¿verdad? Voy a las 4. Voy a decir el largo o el día corto. Profe, hoy es lunes, hoy es disculpen. Hoy es corto. Ah, bueno, entonces, bien, disculpen, este, ya son las 3. Ok, este, vamos a continuar, entonces, este, el jueves, la que se larga, ajá, con, con este tipo de, 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 de estudio, ¿verdad? Entonces, no nos voy a quitar más tiempo, el, nos vemos, nos vemos el jueves, eh, nos vemos el jueves. Esta semana les voy a poner la tarea, la tarea 2, entre hoy y mañana, la subo, para que estén atentos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bien. Ahorita subís la clase, vos. Sí, 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 sí. Ok, ok, sí, es que en un toque se me fue la luz, y estuve como 10 minutos sin luz. Ok. no, 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 Aparte. Perfecto.